Hoy hemos buscado al senador Roberto Gil Suárez, él es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Chiapas y es presidente de la Comisión de Justicia y secretario de la Comisión para la Medalla Belisario Domínguez, entre otras comisiones. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con el auditorio de Punto Crítico. A ti, muy agradecidos porque nos comentaba ya nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República que ahí está esta terna, ya está la propuesta. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son los criterios o cómo realizaron la evaluación desde tu fracción parlamentaria para decidirse por esta terna? Primero que nada, hicimos una primera revisión. Lo que hicimos fue que el grupo parlamentario recibió a 10 de los 22 aspirantes, una selección que hicimos sobre la base de la primera comparecencia que tuvieron ante el Plano de las Comisiones Unidas. Básicamente son tres criterios. En primer lugar, la experiencia en materia de derechos humanos. En segundo lugar, la formación académica y el perfil que tienen antecedentes laborales, profesionales, en fin. Y en tercer lugar, el plan de trabajo. Para nosotros era muy importante que fueran no solamente gente experimentada con un perfil de independencia e imparcialidad, sino también que tuvieran claras las ideas sobre qué hacer en materia de derechos humanos y qué hacer para fortalecer a la Comisión. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Usted, senador, han trabajado mucho sobre el tema de la anticorrupción, sobre una ley sobre este tema. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Bueno, en primer lugar, que tenemos ya una propuesta que se presentó en la Cámara de Diputados, una propuesta que tiene cuatro grandes componentes. Uno, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública. En segundo lugar, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. En tercer lugar, que estas dos instancias que antes aplicaban sanciones ya no lo hagan ni que un tercero aplique las sanciones administrativas. Un tribunal especializado para que justamente no sean juez y parte quienes investigan las irregularidades y las sancionan. Y en cuarto lugar, la creación de una Fiscalía Nacional Anticorrupción que se encargue de perseguir los delitos de corrupción. Los delitos que atentan contra la integridad de la hacienda pública, o bien que distraen recursos, fondos, o bien que implica el manejo indebido de cualquier actividad o responsabilidad en el servicio público. Estos cuatro componentes implican un cambio diametral en la forma en la que se vienen revisando la gestión de los recursos públicos y sobre todo también de la forma en la que las instituciones previenen y sancionan los actos de corrupción en nuestro país. Esa iniciativa ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados y estamos listos para recibir en el Senado. Llama la atención, Senador, en este tema, por ejemplo, lo de la Auditoría Federal. Aquí se supone que debería de poder auditar al mismo tiempo que se está ejerciendo la cuenta pública. Esta es una de las intenciones de la iniciativa de ley que presenta el PAN, ¿es correcto, Senador? El modelo actual implica que la Auditoría Superior de la Federación solo puede entrar a revisar una vez que ha concluido el ejercicio y en consecuencia formular una serie de observaciones para hacia adelante, pero no tiene la posibilidad o las tiene muy limitadas de analizar y fiscalizar los recursos y los programas públicos durante el ejercicio. Estamos tratando de establecer algunas excepciones para que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar durante el ejercicio algunas políticas y programas, de manera tal que ya no lleguemos al escenario en el cual ya pasado el ejercicio se encuentra la irregularidad y ya no puede corregirse. Pero lo fundamental es que es un sistema, un sistema que tiene, por un lado, una Secretaría de la Función Pública que se encarga del control durante el ejercicio, una auditoría que lo hace de manera posterior con algunas excepciones, un órgano de sanción administrativa, un tribunal especializado, y un órgano que se encarga con autonomía del Ejecutivo, con autonomía de los poderes públicos, de perseguir los delitos en materia de corrupción. Senador, en materia de transparencia, ¿qué opinión te merece el que se está exigiendo ahorita más que nunca en estos días el que los funcionarios públicos al acceder a un cargo público sean más que transparentes? Que puedan decir no sólo los recursos que tienen, sino cómo los obtuvieron y cómo lo tienen. ¿Qué opinión te merece todo esto que se ha venido comentando desde la denuncia que hace Carmen Aristegui? La transparencia no puede quedar a discreción, a contentillo de los servidores públicos. La transparencia es una obligación que deriva de un régimen democrático y debe vincular a todos sin excepción. Debe ser una realidad tangible para todos los ciudadanos, porque es un derecho de los ciudadanos conocer cómo se llevan los asuntos públicos y también el desempeño de sus servidores públicos. Hoy tenemos un problema de ciertos espacios de opacidad en el país, entre ellos la integración de los patrimonios de los servidores públicos. Está pendiente la legislación secundaria en materia de transparencia. Como ustedes saben, se hizo una reforma constitucional para fortalecer las atribuciones del IFAI, para incluir a nuevos sujetos obligados como los partidos políticos y los sindicatos, y también para no dejar ningún margen de opacidad en ningún tema de interés público. Esas leyes secundarias deben de prever con toda claridad cuáles deben ser las obligaciones de los servidores públicos, cuáles deben ser los derechos de los ciudadanos para acceder a información pública. Esas discusiones son las que tenemos que dar. En un régimen democrático, la luz que se echa sobre los asuntos públicos, la transparencia, aumenta no solamente la eficacia del Estado, sino también aumenta la disponibilidad que tienen los ciudadanos de contribuir con el Estado a acometer ciertos objetivos sociales. Debe ser una realidad viva la transparencia y tenemos grandes pendientes en nuestro país, pero creo que estamos en buenas condiciones de lograr que varios de estos pendientes se puedan concretar en el próximo futuro. Senador, llama mucho la atención que en esta iniciativa, en la ley secundaria, ustedes pretendan que haya más transparencia en los partidos y en los sindicatos, pero hay un tema que a lo mejor por ahí pudiera quedar de lado. Te doy el caso concreto. En el Distrito Federal existen un montón de fideicomisos creados por el gobierno local y la transparencia es prácticamente nula en estos casos. ¿Cómo podría esta ley secundaria ayudar a quitar este velo que hay sobre la información de estos fideicomisos en el DF? Esas decisiones son absolutamente contrarios a las obligaciones legales y es un problema crónico. La reforma constitucional ya le dio la atribución al IFAI de revisar casos de entidades federativas que se nieguen a hacer pública la información. El IFAI puede ya revertir decisiones de reserva de información o de confidencialidad de información que implica, por ejemplo, recursos públicos o proyectos productivos, como es el caso del Distrito Federal. No se justifica esa decisión y, por supuesto, lo que tenemos que hacer en la legislación secundaria es no dejar un solo espacio para que ese tipo de información sea verdaderamente pública. Por regla general, todo lo que tenga que ver con los recursos públicos, su ingreso, administración, manejo, custodia, destino, todo lo que tenga que ver con los recursos que con mucho esfuerzo los mexicanos aportan al erario público, debe ser plenamente accesible para todos los mexicanos. No hay ninguna justificación de seguridad nacional, de estabilidad económica, de protección a la integridad de los consorcios empresariales que participan en las obras. No hay ninguna justificación que pueda llevar a concluir que, en efecto, debe haber algunos espacios de opacidad en el manejo de los recursos públicos. Senador, a mí me gustaría muchísimo invitarte a esta mesa de trabajo. Hay bastantes cosas que platicar contigo y me gustaría que tuviéramos más tiempo. Ya ves que la radio es corto, los tiempos vuelan, pero sí me gustaría que tuvieras la oportunidad de venir a esta mesa de trabajo y que platicáramos sobre todo de la visión que tienes con respecto a Michoacán, a Chiapas. ¿Cómo va a Chiapas? ¿Qué se está haciendo ahí, si me lo permites? Me va a dar mucho gusto acompañarnos. El día que ustedes me digan, yo estaré ahí puntualmente a platicar contigo, con ustedes, con el auditorio, de los pendientes del país, pero también de lo que tenemos que hacer para que este país le vaya mejor. Y que nos vaya bien a todos los mexicanos, por supuesto. Esa debe ser la intención de la política, sobre todo. Muchísimas gracias, señor senador. Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso. Gracias. Es el senador Roberto Gil Suárez, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Chiapas. Hay muchísimas cosas que preguntarle. Estos temas de seguridad son los que más nos están preocupando, que más han permeado en la sociedad y que indiscutiblemente tenemos que darle muchísima más validez, más fuerza, más tiempo. Y el sistema que están planteando es muy interesante por el tribunal especializado en los temas de corrupción. Y aparte, la fiscalía, una fiscalía nacional que esté ajena al propio gobierno. Eso es más interesante todavía. Que ahorita levanta uno una tapadera y parecen cloacas, ¿no? Salen todas las cosas. Todas las relaciones. Todas las relaciones. De abarca. Las empresas que construyeron en el Estado de México y que si compraron una casa blanca o no. Bueno, las cosas indiscutiblemente hay que irlas aclarando.